este set que estás viendo ahora mismo en tu pantalla es uno de los tantos sets que se pueden armar en resorte media disponible para grupos empresas o personas que quieran incursionar y explotar todos los beneficios que te da el contenido audiovisual bien hecho ya sea para proyectarte o con fines comerciales escríbenos o llámanos al 829 741 361 te garantizo que nuestros planes nuestros paquetes son los que te brindan el mayor cúmulo de beneficios al presupuesto más competitivo del mercado voy a colocar al final de este comentario el vídeo íntegro en donde alexis medina se da el lujo de amenazar a wilson camacho usted podrá decir que lo hizo de manera si se quiere sutil no de una forma deleteria pero es una amenaza al fin y al cabo y voy a colocar el material porque quiero que usted también sea testigo de ahora lo que viene es mi reflexión en torno a algo que yo no esperaba pero que es producto de otro asunto que está por ahí y que incluso yo lo manejé como rumor no confirmado qué puede operar en la mente de alexis medina para permitirse a que más ropa amenazar al magistrado fiscal director del pepca wilson camacho cuando le dice para hacer le dijo algo así como para hacer látigo hay que hacerle ser espalda porque tú también un día serás espalda queriendo decir que hoy tú golpeas pero mañana te toca recibir entonces el golpe adoptando la misma fisonomía de aquel que tú golpeaste en este caso una espalda la frase exacta está en el vídeo y la dejo para apreciación de todos ustedes señores que lleva alexis medina hacer esa amenaza miren hay algo usted podrá decir lo que sea de alexis medina no es santo de mi devoción pero tengo para revelarles que es una persona templada es un individuo que tiene manejo de las emociones y por qué es importante sacar esa variable a flote porque si alexis medina amenazó a wilson camacho de esa manera no se debe a un desabrupto del momento ni siquiera se debe a lo que se ha dejado ver soberbia pura y simple si hay soberbia pero esa soberbia tiene una razón y esa razón señores es una certeza y esa certeza no es otra más que un convenio un pacto un acuerdo ese accionar de alexis medina es lo que me confirma a mí sí o sí que en efecto cuando luis abinader se reunió con danilo medina ese tema estaba entre los tópicos a tocar y cerrar y cerrar y adquiere para mí aún más sentido la reunión de magin díaz que se está diciendo que supuestamente él fue a hablar con el presidente porque su vida corría peligro entiéndase la de magin eso para mí es mentira eso lo dijo juan th y que me disculpe el veterano comunicador juan th pero yo no creo en esa versión me parece una cortina de humo así de simple entonces señores alexis medina se da el lujo de amenazar a wilson camacho cara a cara face to face lo hizo con seguridad lo hizo con certeza y esa certeza y esa seguridad emana de que él tiene conocimiento de que su variación de medida de coerción amén de que hay un tema por ahí que no se le puede sacar porque así como digo uno una cosa digo lo otro si ese expediente estuviese bien robustecido y blindado como pregonaron inicialmente wilson camacho y jenny berenice saben que hubiera pasado bueno que el juez hubiese tenido objetivamente un elemento fuerte para mantener esa prisión preventiva pero como no existía ese expediente blindado de ahí se agarró el juez para que bueno ya él cumplió su prisión preventiva ya él cumplió su 18 meses y ustedes no tienen el expediente completo hay que soltarlo pero lo voy a mandar para la casa en prisión domiciliaria esa es la parte técnica de la cual se agarró el juez para despacharlo para mandarlo para su casa pero señores que él se diera el lujo de decirle eso a wilson camacho de amenazarlo es la confirmación de que hay un acuerdo cerrado entre danilo medina y luís abinader y de que ese acuerdo se está poniendo en marcha porque no voy a creer yo ahora que ellos se juntaron sólo para cuadrar el tema de alexis medina no señores dije cuando despacharon a alexis para su casa que yo necesitaba más elementos para casarme con la versión de que su variación de medida de coerción fue parte de ese acuerdo pero cuando veo alexis medina haciendo eso digo ahí está el detalle el elemento que yo necesito para ver que en efecto su variación de digamos de coerción estaba en ese en esa reunión también tratada ya después de esto después de esa amenaza que podemos decir lo que nos indica la amenaza de alexis a wilson es que en efecto si hay un pacto en proceso entre luís y danilo y usted dirá con razón pero no puede ser posible que el presidente deje a su suerte ahora a wilson camacho y jenny berenice bueno señores yo voy a decir a ustedes y espero que sepan procesar el presidente soltó en banda a alisandro macarrulla y lo dejó a la suerte de jenny berenice y wilson camacho no estoy hablando en términos éticos o morales estoy hablando en función de lo que parte de ese grupo le reclamó al presidente dejaste alisandro macarrulla solo no lo protegiste como puedes esperar que nosotros confiemos en ti con ese argumento se puso en entredicho la reelección llegó un punto x en el cual el presidente se sintió solo y fue ahí donde entró entonces el grupo de santiago con manuel estrella a la cabeza y le dijo al presidente dele para allá que nosotros vamos a invertir lo que haya que invertir para que su reelección siga flote eso fue así pero ahora señores vemos a alexis medina dándose el lujo de amenazar a wilson camacho que no le quepa a usted duda tampoco de que al final del día a luisa binader la suerte de jenny berenice y wilson camacho es un tema que le quite el sueño porque si ya él se juntó con danilo medina y pactó saben que estamos entonces frente a otra versión de luis abinader una versión que si sigue evolucionando como va sería capaz de comerse al hombre que se comió el tiburón podrido con todo y tiburón lotedón tenía un sorteo el 22 de agosto en la garra 4 una persona en juandolio se sacó dos millones de pesos pero adivinen que no aparece el ticket ganador y por eso lotedón ya por un asunto de reglamentos los protocolos que están incluso dirigidos por pro consumidor tiene que volver a hacer el sorteo pasados siete días y ya van como 10 en donde lamentablemente la persona que se sacó el ticket no aparece con él hay un ganador pero no aparece entonces hay que sortear de nuevo y será el 11 de este mes de septiembre así que comiencen a adquirir sus tickets de la garra 4 porque puede ser que el ganador ahora seas tú y tengas la suerte de reclamar tu premio así que ya lo sabes esto es lo que tiene para ti el 11 de septiembre el agarra 4 de lotedón farmacia medicare gbc es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento y los de hipertensión y diabetes a un 30% por eso siempre puedes contar con nosotros farmacia medicare gbc la de los dominicanos energía eléctrica de manera ininterrumpida para que desde tu casa tu vida cotidiana no se detenga y te conectes las 24 horas del día con el sol gracias a ser solar los expertos no sólo en república dominicana sino en eeuu y en europa y de hecho ser solar viene ahora de cerrar un proyecto en ese ámbito de energía renovable en taiwán empresas dominicanas que ponen el nombre de nuestra nación por todo lo alto ser solar también disponible para ti en el número que ves en pantalla voy a presentar ahora el vídeo íntegro en donde se puede apreciar la amenaza de alexis medina a wilson camacho vea usted con sus propios ojos y también déjenos su opinión o comentario en la cajita para esos fines justo debajo de este vídeo la verdad os hará libre pero no bajo la mentira lo bajo la mentira no bajo la mentira y yo le pregunto ahora hay un vídeo hay un adagio de la vida que dice cuando te toques el látigo se cauto llegará un momento que tú serás espalda oye cuando te toques el látigo se cauto tú también vas a ser espalda segundito 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 ministerio público segundito puede sentarse el ministerio público les recordamos que está el imputado en su derecho material puede sentarse el ministerio público puede sentarse el ministerio público señor señor caballo le recordamos lo siguiente estamos en el marco de una audiencia sobre cese de prisión usted tiene un derecho de defensa material pero de igual manera su derecho de defensa debe enmarcarlo en lo que nos compete el día de hoy hemos dado la oportunidad porque no está llamado a ser interrumpido pero ya está señalando cuestiones que son propios de otro tipo de audiencia le invitamos segundito le voy a aclarar al señor medina segundito ok y le pido también a su defensa técnica que en este caso lo asesore le invitamos a que ejerza su defensa material sólo al aspecto que nos ocupa el día de hoy ok todo lo demás también tendrá la oportunidad de expresarse y le escucharemos pero el día de hoy es cuestión propia del cese de la prisión preventiva ministerio público favor hacer uso de las reglas del debido proceso sabe que la respetamos puede objetar lo que considere que sea causal de objeción pero no interrumpir la audiencia bien el doctor asesor el eje exclusivamente a lo que nos ocupa el día de hoy no me dejó terminar la idea interrumpió yo nunca me he parado interrumpir hacia el camacho y le tengo todo el respeto porque él está haciendo su trabajo así que él debe demostrarme el debido respeto también a mí no me dejó terminar la idea porque dije eso lo del espal él se lo cogió para él no sé por qué se lo cogió para él sabrá por qué lópez cuando dije lo de la espalda y el látigo es por lo siguiente avancemos a lo que nos ocupa el día de hoy el señor camacho en su elocución antes que nosotros habló de que el plazo numérico condicionaba el juez por eso dije lo del látigo y la espalda yo le quiero preguntar al señor camacho gracias intervención qué diría él si el que tuviera sentado un plazo numérico que ese banco fuera su papá fuera su mamá fuera su hijo o fuera el que tuviera sentado ahí y ya tenga 18 meses padeciendo de vicisitudes los fines de semana para comer para bañarse eso es de lo que estoy hablando yo no hablé de látigo yo estoy hablando de qué diría él cuando le toque tener a alguien cercano de él y la ley la ley que él la conoce muy bien la 76 02 artículo 241 puso un plazo si fuera su hijo que estuviera siendo juzgado ahí ahí sí se acogería él a la ley verdad que sí si fuera su mamá que estuviera sentada ahí ahí el señor camacho estuviera hablando de la ley 76 02 porque su mamá mento de la objeción entonces segundito segundito no 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 al lugar no hay supuesto no al lugar no hay supuesto objetables parte de sus recursos de su derecho tiene la palabra del ministerio público tiene la palabra para sus recursos como el tribunal no ha permitido hacer la prisión conforme el ministerio del tribunal nosotros entendemos que la alegación a un familiar nuestro es impertinente porque si fuera mi mamá y comete esos delitos tiene que enfrentar las consecuencias de la ley estamos en patrón para todas las personas que quieren aportar a impolíticamente correcto para que este proyecto siga en pie ahora mismo encima de mi dedo en la etiqueta que dice gracias de antemano puedes hacer clic entrar y hacer tu aporte gracias a todos ustedes somos una empresa gente que les agrada humanamente lo que hacemos y pretendemos seguir adelante y con tu apoyo eso es posible este mes entre otras cosas tenemos que celebrar que el otro canal de anad y santos e impolíticamente correcto rebasan la barrera de los 1.5 millones de visualizaciones tu marca tu empresa puede estar acá al igual que lotedón al igual que viaja tours al igual que ser solar y farmacia medicar gbc tu marca también puede estar en el algo que se exhibe en nuestras plataformas llámanos escríbenos al ocho veintinueve siete cuatro uno treinta seis uno para que sigas dándote a conocer a través de nosotros y y y y y y y y y